Usted sabe, cuando a uno le entra cacaleta, pues eso fue lo que ocurrió cuando los legartos nos invadieron. Algunos eran legartos cruecos, lisas, pero los que más abundaban eran perenqués. Una invasión que solo tuvo una cosa positiva. Los ratones colorados, alimento preferido de ellos, desaparecieron de Canarias. ¡Buenos días! Un día más de batalla en territorio canario, donde las fuerzas de los presentantes siguen aseñando. En este momento hay meneos por la zona de la presa de las niñas en Gran Canaria. Les mantendremos informado en un próximo boletín. Atención con los tripulantes del Benchijíhuas Press. Tienen legartos en la retaguardia. Repito, legartos en la retaguardia. Afirmativo, mis sargentos, ya están aquí. Ya están abriendo fuego y todo. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Oye, este año están todos los pinos verditos, ¿eh? ¿Cómo se nota que ha llovido? Oh, fíjate tú, un bien de agua ha cogido la presa este año. ¿Qué pasó, compadre? En todavía están ahí. Venga, híngale cuatro cartuchazos. Lo que me voy a hincar son cuatro rones para que se me quiten los temblores. Ah, jodiós, pero en qué, ¿eh? Son más listos que uno, estos jodidos. Venga, Suso, mi niño. Ancina, a tomar por buque. ¿Qué es lo que hay? Agüita con el otro, Suso. A mí me tiene asustado. ¿No quiere que no haga, Carmelo? ¿No le diría que se quedaran las palmas? A ver, déjese de discutir que me desconcentran. ¿Usted se cree que esto es la PlayStation? Lo tengo en Simba. Me parece que no estuagó la junta de la culata. Está caliente como un coñino. ¿Y eso qué es? Los botones. Estos jodidos simplones van a matar a uno. Esa brima no me cae. Ah, sí. Deja que te atrumpa. Me loco, haz la técnica del sesnígalo. ¿Eh? Vale. Ok. ¡A ver, lo señeguillo! ¡Ya, ya lo hagas! ¡Ja, ja! ¿Te asustaste? No, se cagó encima. Ah, sí. Pues todavía queda lo peor. Tenemos que aterrizar. Ay, coño. Fuerte, jarta. Me voy a pegar. ¿Doña Lolina? ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó? Tu posteo una carta. El ratón fresco. Tres euros el kilo ni perdí. Dios, qué precio. Voy a ir acá, Paco. A ver a qué precio lo tiene. Que si no, yo voy para allá. Sí, vaya para allá. Que yo ahora... Me voy a hinchar. Ven para acá de corazón. ¿Tú has visto esto, Pacuco? ¿Qué precio tiene el ratón en hiperdino? Pues, contra eso no podemos hacer nada. ¿Ah, cómo que contra eso? Tú no puedes hacer nada. ¿Se puede saber por qué no? Eh... Yo voy a dejar la ganicería allá. Con la crisis no puedo comprar ratón fresco. Pues tú sabes a dónde me voy a comprar. No me digas que vas a ir a hiperdino. ¿Y tú qué crees? Pues sí. Al carajo con tus presas. ¿Y sabes qué? Aquí ya hay poco que rascar. Se acabaron... Los buenos tiempos... Donde había ratones colorados por todos lados. De cuando tú me regalabas diez o veinte ratones. O más. Ya, ya. ¿Tú vas a seguir? Ahora porque hiperdino tiene los ratones baratos. ¿Tú te crees que me veas a los pantalones o qué? No. Te recuerdo... Que tú y yo tenemos un hijo juntos. Y no voy a permitir por nada del mundo... Que su padre le niegue la comida. Y sobre todo mucho menos los ratones. ¿O es que ya no te acuerdas de tus palabras el día en que nació? ¿Qué dijiste? El chiquillo será feo. Pero nunca le faltará un ratón. ¡Millio de colori! ¡Millio de colori! ¡Millio de colori! ¡Millio de colori! Gracias.